Yo creo que es algo que, o sea, me cuesta mucho expresarlo en palabras, porque cuando yo inicié a jugar, que llegué a Gigantera e inicié a jugar con niños, la verdad yo sí tenía como ese temor de que, porque yo soy muy penosa, entonces como que jugar con niños y así, o sea, pero siempre tuve como la mentalidad de que me va a costar al inicio, pero va a valer la pena. Y así, aunque en ese tiempo no existía la liga femenil, pero pues yo tenía el sueño porque veía el equipo femenil que antes tenía Gigantera y decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y pues ver que ahora tenemos la oportunidad de tener una liga profesional para mujeres y estar aquí, de verdad, o sea, eso sí, nunca me pasó por aquí, pero pues demasiado contenta, emocionada y agradecida con esta institución que me dio la oportunidad de cumplir mis femenil. El que nos hubieran dado la oportunidad de estar entrenando desde la temporada pasada con el equipo, como que ya te da una idea de lo que viene y todo lo que tienes que trabajar. Y pues yo tengo la mentalidad de que sí, ya me firmaron y es un gran paso, pero todavía faltan muchos pasos más, o sea, ya me firmaron, pero todavía falta que yo consiga y trabaje por ganarme mi lugar en el equipo, por tener minutos, primero que me debuten y ganarme los minutos en la cancha. Entonces, o sea, sé que tengo que trabajar muchísimo más todavía. Lo platico también con mis otras compañeras que llegamos de piloto. Siempre, cuando volteamos hacia atrás, pues los días que estuvimos allá en Manzanillo, por ejemplo, notamos un gran cambio en toda nuestra técnica y táctica, porque sí nos costaba un poco como ubicarnos en la cancha, sus recorridos y toda esa parte, pero de verdad hemos notado que crecimos muchísimo, es más, de jugar canchitas, que perdíamos 3-0 y así siempre. O sea, ahora ya les damos competencia a todas, nos divertimos más. Y en la mentalidad también, porque obviamente que no es el mismo nivel de competencia estar en el primer equipo al que tenía yo en piloto. Cambia muchísimo, es más dura toda la competencia, pero siento que ya estoy lista como para estar compitiendo a ese nivel. Pues yo también en su momento, cuando Nelly me comentó que me iban a firmar y todo, me planteó que no iba a ser fácil, o sea, obviamente que estaba dando este paso, pero siempre un jugador no puede estar como al 100 todo el tiempo, al 100 de su rendimiento, o sea, siempre va a haber como altas y bajas, pero o sea, lo que puedo ofrecerle a Chivas es de que de verdad siempre voy a jugar con el corazón al 100%, cuando ya no me den las piernas, el corazón pues al tope. Y pues sí, o sea, que siempre voy a dar mi 100 en cada partido para tratar como de regresarle un poco a Chivas todo lo que ha hecho por mí en todo este tiempo que llevo aquí. De verdad yo siento muchísimo amor por Chivas. Desde que inicié a jugar, de verdad, o sea, nunca me imaginé poder llegar a este nivel de representar estos colores ya en un estadio, de verdad, o sea, pues es mi sueño ya debutar y siento demasiado bonito que, o sea, pues como dices, tener la oportunidad de haberlo, de estarlo haciendo desde hace ya creo que unos seis años y pues siento bonito porque siento que es algo que puede motivar a las demás niñas que también ahorita están en gigantera, las he visto jugar y traen un nivel también demasiado, demasiado bueno. Me gusta verlas y que sepan que pueden llegar a donde yo estoy ahora. Siento que es lo que más me motiva. Siento que es lo que más me motiva.